Y la Veración General de Tráfico ha puesto en marcha hoy el operativo especial del Día de Andalucía que contiene una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico y que prevé un total de 861.000 desplazamientos de largo recorrido en la región. Para ello, la DGT contará con la máxima disponibilidad de sus medios humanos para facilitar la movilidad y fluidez a las carreteras en que se prevén desplazamientos masivos de vehículos, velando por su seguridad vial. Los principales desplazamientos se producirán fundamentalmente hacia las zonas donde se realiza la práctica de deportes de invierno y hacia las zonas de segunda residencia. En la provincia de Cádiz se esperan 108.000 desplazamientos.